En el marco de la novena cumbre de las Américas en Los Ángeles, el Banco Centroamericano de Integración Económica, en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Banco de Desarrollo del Caribe, anunciaron una inversión por 50 mil millones de dólares para apoyar la acción climática en la región en los próximos cinco años. El director ejecutivo del BESIE, Dante Mossi, indicó que esperan que esta solución financiera contribuya a mitigar los efectos del cambio climático y el calentamiento global y que fortalezca la ejecución de sus iniciativas hacia el desarrollo sostenible. El BESIE ha identificado dos grandes compromisos, el primero, el de brindar el respaldo para que los países miembros y beneficiarios puedan ejecutar programas y proyectos que cumplan con la condición de ser ambiental y socialmente sostenibles, mientras que el segundo se basa en el cumplimiento del compromiso de fortalecer las capacidades para evaluar, medir y gestionar los riesgos e impactos que puedan derivarse de esas iniciativas, agregó el funcionario regional. Esta iniciativa, adoptada por las multilaterales, reflejarán los mandatos emitidos que pueden incluir los siguientes elementos. Asignación de recursos para la preparación de proyectos, incluidos los estudios de prefactibilidad y viabilidad, para impulsar una mayor inversión del sector privado en la mitigación y adaptación al clima. Incorporar elementos en las decisiones de aprobación de proyectos que promuevan el uso sostenible de capital natural, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, el aumento de la resiliencia climática y la preservación de la biodiversidad. Ajustar el despliegue de capital de riesgo para priorizar los proyectos que ofrezcan beneficios a las generaciones futuras de proyectos de mitigación y adaptación al clima. Aumentar el apoyo a los planes nacionales de inversión que impulsen la aplicación de contribuciones determinadas a nivel nacional, sólidas y ambiciosas, estrategias a largo plazo y planes nacionales de adaptación en consonancia con los objetivos del Acuerdo de París. Marcos Medina, Noticias 12.